Luis Baños Gómez, candidato a la Diputación Federal por el Distrito 6 del Partido Acción Nacional, compartió con cápsulas informativas algunos aspectos de su plataforma política, sobre todo en rubros de seguridad pública y fomento al comercio. En nuestra presencia que hicimos en la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, establecimos un compromiso de impulsar desde el Congreso Federal, precisamente la orientación del presupuesto de egresos de la Federación a proteger las industrias y el comercio local. Debemos de pasar, y así lo estamos proponiendo con la gente, del modelo estrictamente policial a un programa de seguridad pública de prevención como política de Estado. Que esto implique la generación de empleos, una educación de calidad, una disciplina mucho más integral, con una coordinación efectiva, con los mandos únicos de los Estados, va a generar una perspectiva de prevención que desde luego venga a solucionar esta gran problemática de la seguridad pública que hoy tenemos.